¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Bueno, él va a estar haciendo la película del potro cordobés Rodríguez muy pronto, así que un gusto también tener este escenario. Gracias a ustedes, gracias a Radio Estudio, gracias a todo el staff. Que venga Agusti que se va a sacar una foto acá en el escenario con toda la gente.